Seguimos en el ámbito judicial y es que el Ministerio Público aún no deposita la solicitud de medida de coerción a las 14 personas, incluidas 5 mujeres, que las autoridades vinculan a la banda criminal decomisada denominada 50-0, que se dedicaba al microtráfico, homicidios por encargo y otros delitos. Los detenidos fueron apresados el martes durante varios allanamientos realizados en diversos sectores del Distrito Nacional y de acuerdo a la policía fueron ocupadas 4 pistolas con sus cargadores, un paquete de presunta cocaína, una balanza y 5 radios de comunicación. La policía detuvo a un hombre al que señala como el responsable de haber estrangulado a su madre en un hecho ocurrido la madrugada del pasado domingo en el sector Rafay de Santiago. La señora Ana Brígida Hernández se encontraba muerta en su casa con signos de violencia y de acuerdo con el comando regional Cibao Central, Joan Manuel Brito Hernández confesó haber ultimado a su progenitora. Los resultados de la autopsia arrojaron que su muerte fue producto de una estrangulación mecánica iniciando los agentes de homicidios la investigación con relación a este hecho. El detenido, el hombre, está detenido en la dirección regional de la policía para ser puesto a disposición del Ministerio Público.